La Chihuahua era una mujer, cuenta la leyenda, que era una mujer muy hermosa, le parecía en las madrugadas a los hombres borrachos. Era una mujer tan hermosa que cuando se les aparecía, los hacía casi flotar con sus ojos y los hacía caminar detrás de ellas, y hacía que los hombres las siguieran. Y, conforme los iba bautando, caminando, los iba metiendo entre lugares, por ejemplo, como donde había bosques, donde había cerca un río, donde había cerca montañas o barrancos. Y los hombres con tal de alcanzar, porque la miraba que era tan bonita, los hombres borrachos, los llevaban por los acantilados. Y, normalmente, cuenta la leyenda que los hombres se desbarracaban, cuando llegaban a cierto lugar donde, por ejemplo, había un barranco, o un río, o una montaña muy alta, que hacía ella que caminaba sobre el espacio vacío, y los hombres las seguían. Y, cuando ellos se daban cuenta, ya estaban, pues, caían, ¿verdad?, o se desbarrancaban, los iban entre los niños, se ahogaban y se morían. Esto cuenta la leyenda, que es la leyenda del antiguo Anaba, la mujer que enamoraba a los hombres, especialmente a los hombres borrachos o mujer viejo, y los desbarrancaban. Esta es la leyenda, que ella fue una mujer muy despechada, y su pareja la engañó. Y, desde entonces, desde casa, ella empezó a hacer eso, con los hombres que desaparecían por las maduradas de las mujeres. Y, esa es toda la historia. la leyenda del antiguo Unidas. Gracias.